Déjame decirte una cosa Antes que te vayas de mi vida Sabes que te amo y va a volver Mucho más que a ti esta despedida Baja tus maletas un momento Solo unas palabras y después te vas Puede parecerte algo tonto Que aún no te ha sido y ya te empiezo a extrañar Pero qué le voy a hacer Si tu cuerpo de mujer Ya no siente mis caricias como ayer Me va a doler Así va a ser mi recuerdo Me va a doler Extrañar nuestro momento Me va a doler Cuando caiga lo que siento Me va a doler Cuando viento que lo siento Me va a doler Pero vengo tranquila Porque sin ti No se acaba mi vida Te llevaré En mi alma y en mi sangre Porque en mí Fuiste lo más importante Pero qué le voy a hacer Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste sin querer Mi nombre Pero qué le voy a hacer Si tu cuerpo de mujer Sin tu cuerpo de mujer Porque en mí Porque en mí Te lo más importante Pero qué le voy a hacer Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste sin querer Mi nombre Mi nombre